Uno de ellos es un proyecto que va a ser tratado en el día de hoy por el Consejo Deliberante que tiene que ver con la Bombonerita y el barrio La Pataya Sur y toda la zona que hace al Turbal Joljol. Así que, bueno, ese fue un proyecto muy importante, integral, que se vino trabajando para toda la zona, que llevó tiempo porque es una reserva, el Turbal es una reserva natural, así que, bueno, para intervenir en la zona tuvimos que tener muchos recaudos, participar con el perito y el juez de la causa por el saneamiento de los Turbales. Bueno, ha sido todo realmente hecho con muchísima responsabilidad y eso va a permitir limitar el Turbal, hacer con el tiempo un lugar de recorrido para caminar y andar en bicicleta para no avanzar más en el Turbal y en las zonas muertas del Turbal va a permitir su saneamiento porque, bueno, se tira de todo al sector y por otro lado va a permitir también facilitar todo el tema de estacionamiento en la zona porque hemos tomado toda la zona del Turbal, el tema de estacionamiento en la zona del Poder Judicial. Así que es un trabajo integral que se ha hecho con intervención de muchos sectores y de muchos profesionales y, bueno, hoy podemos decir que va a estar en tratamiento esa ordenanza en el Consejo de Llobeante y a partir de ahí vamos a trabajar, digamos, ordenadamente. Por otra parte, también queríamos consultarles sobre lo que tiene que ver con la segunda tanda en cuanto a las 500 viviendas que se estaban trabajando por parte del municipio. Bueno, ¿en qué estadio se encuentra esta situación? Bueno, como ustedes recordarán, para llegar al listado de las primeras 500 soluciones tuvimos que citar a casi 1.200 vecinos del padrón. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es citando a los vecinos de la segunda parte de las 500 para que traigan su documentación, porque si bien no se habían entregado lotes a la demanda la vida de la gente continúa y los que eran solteros tal vez hoy no lo sean los que estaban en pareja por ahí hoy no están en pareja entonces se han ido mucha gente de la isla o ha resuelto su problema por otro lado bueno, lo que estamos haciendo en este momento es la actualización de la documentación para las segundas 500. O sea que, bueno, se está terminando de trabajar sobre lo que tiene que ver con esta segunda entrega. Sí, sí, continuamos trabajando para la segunda entrega. Esperamos tener resultados para publicar el listado lo antes posible. Gracias.